Hola amigos, ya estoy con la segunda parte para proceder a pintar. Una vez seco el papel maché de los bodegones con una lija fina, que es lija 400, voy a proceder a lijar de esta forma, miren. Una vez que yo he lijado, voy a proceder con el color mostaza a pintar mi bodegón. Una recomendación para ciertas personas, se les va a cuartear cuando dejen secar el papel maché, se les va a cuartear, pero no se preocupen, porque una vez que esté cuarteado con el sobrante que queda del papel maché, van a poder subsanar esa parte y no se va a notar. Eso es una recomendación que yo les quería decir, para que puedan hacer, miren. Acá todo lo he pintado de color mostaza, para poder trabajar. Voy a proceder a secar un ratito. Recuerden que en la descripción del video pueden encontrar la dirección del taller, donde pueden encontrar los materiales de cualquier manualidad que quieran realizar, la dirección, y próximamente en mi blog estoy aperturando donde van a poder escribirme, donde voy a dar lista de materiales, donde voy a compartir también enlaces, no imágenes, para que ustedes puedan trabajar. Una vez listo, miren, con una mano voy a proceder con mi pincel de cerda dura que tengo acá, mi envejecedor, voy a coger un poco y en forma circular voy a proceder de esta forma a darle a mi porongo, miren, siempre en forma circular hasta perderse, cojo mi color ocre, un poquito sobre donde he quedado, bien, voy pasando, me voy dando un poquito de cerámico en forma circular en ciertas partes, y vuelvo a coger, mi color mostaza, si se dan cuenta yo no lo hago el pincel, y todo lo hago en forma circular y lo voy perdiendo, mientras que se integran todos los colores, miren, no voy perdiendo, en ciertas partes, donde quiero que haya luz, le doy un poco de luz con un color marfil, y así lo voy perdiendo, miren como se va perdiendo e integrando los colores, miren, y voy culminando con un poco de envejecedor, los que no puedan conseguir envejecedor, lo pueden hacer con un color oscuro, marrón oscuro, tierra quemada, miren como va quedando, Y cómo se va perdiendo. Cómo lo voy perdiendo todos los colores. Es muy rápido y muy sencillo. Cómo va quedando en la parte de acá de los bordes. Porque en la parte interior va a ir negro. La parte de acá también. Miren. Voy cogiendo un poco de negro. Un poco de negro. Miren. Una vez eso voy pintando la parte interna. De mi bodegón. Acá también. Es la parte negra. Miren qué bonito. Acá le voy formando la punta. Miren. Ahora si quiero darle un poco más. Le sigo dando. Un poco más oscuro. Todo es con un pincel de cerda dura. Y en partes circulares. Miren. Listo. Voy a agarrar. Voy terminando la parte de acá. Voy a agarrar. Ahora una vez que he terminado de hacer. Es importante difuminar. Para difuminar. Recuerden. Que necesitan. Sí o sí. Vamos a difuminar con la tierra quemada. Para difuminar. Recuerden que necesito un pincel angular. Cojo un poco de tierra quemada. Y voy a proceder. Bueno. Si me quedó muy ancho. Los vuelvo a sumergir. En agua. Y lo trato de afinar. De esta manera. Bien. Igual forma. Miren. Miren. Voy dándole sombra a mis bodegones. Como le damos sombra. De esta manera. Me ayudó para. En el borde. Que me faltó. Miren. Miren. Una vez que ya he terminado. De sombrear. Todo. Mi bodegón. El fondo. El fondo. El fondo está pintado. De qué manera. El fondo está pintado. Con color. Ocre. Miren. Voy dando así. Pequeños toques. Voy a agarrar. De esta forma. Y con mi verde. Miren. Voy dando pinceladas. Para que se integre el verde oscuro petróleo. Con el ocre. Miren. Me voy dando pinceladas. Hasta que se vayan integrando los colores. De esta forma. Miren como se van perdiendo con el verde. De esta manera. Está pintado. Pintado. El fondo. De mi marco. Una vez. Que termino de pintar. Todo mi fondo. Mi marco. Entonces voy a proceder. A pintar. Mi marco del costado. De negro. Como el que yo le he puesto acá. Y una vez. Que yo ya he terminado. De pintar. Todo mi marco de negro. Como lo pueden ver acá. Voy a proceder. A barnizar. Todo. Mi pieza. Miren. Una vez que esto ha terminado. Lo barnizo. Espero que. Les haya gustado. Este lindo tutorial. Y espero. El próximo sábado. Otro tutorial. Para compartir con ustedes. Si les gusta. Por favor. Compartan. En sus redes sociales. Y hasta otra oportunidad.